Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en la Expo Feria Cero Kilómetros. No te pierdas la siguiente nota. Autoplan es una alternativa de financiamiento en la cual usted puede adquirir su vehículo cero kilómetros de la marca que desee con un gasto administrativo mínimo. Nosotros trabajamos con todos los concesionarios y somos una alternativa de financiamiento vehicular para todo vehículo cero kilómetros. Tenemos las mejores expectativas porque somos la mejor alternativa de financiamiento y este mercado presta muy bien porque es un mercado emergente. Todo público que se acerca aquí quiere tener su vehículo nuevo. Para nosotros es un gusto enorme estar nuevamente acá en el mercado de Huantanga, donde está nuestro público objetivo, nuestra gente. Alrededor de estos tres últimos meses nos ha ido muy bien como Isuzu. Les cuento un poco que en junio y julio hemos salido primeros en el mercado de camiones y tractos. Y hoy en el mes de agosto y septiembre estamos con una gran promoción. Por la compra de tu camión Riguar te llevas un cilindro parrillero y por la compra de tu camión Forward te llevas un kit de filtros de 10.000 kilómetros. Estos meses que han sido fructíferos para la marca realmente estamos demostrando no solamente la calidad del producto Isuzu, la buena especificación que tiene, la excelente cilindrada, sino que también todo ello está colaborando con la nueva estrategia de marketing a que el público lo sienta más cercano y la preferencia está dando los resultados. Somos la empresa más experimentada en el mercado. Tenemos 48 años en el mercado y somos el dealer número uno de Isuzu en el Perú. Comercializamos camiones desde 3 toneladas hasta 20 toneladas. Y los precios son accesibles, son desde 24.500 dólares. Es una marca 100% japonesa, es una marca de respaldo y nuestro logo lo dice, son camiones para toda la vida. Ya tiene el mercado 15 años, liderando en ventas. Básicamente los dergos lo ha tomado recién hace medio año y obviamente que vamos a seguir siendo el número uno. Los camiones de 5 toneladas manejamos motor Cummins original y todas las unidades van con 3 años de garantía. Desde 1821, el grupo Braillard financiando, respaldando esta marca. Tengo 7 pasajeros, 11 pasajeros, camionetas. Hoy en día se está comercializando bastante marca china porque tiene bastante respaldo y hoy en día tenemos marcas que están sobresaliendo y competiendo con las otras marcas comerciales. Posicionándonos en el mercado, tanto en Lima, en provincia, en los conos, que es nuestro mayor respaldo de nuestros clientes, mayormente para esta unidad. Bien, las expectativas que tenemos es definitivamente llegar a cada cliente, a cada persona con nuestro producto de garantía y por supuesto darle los cómodos precios que tenemos actualmente. El día de hoy hemos venido con el vehículo, con la línea brasilera, el Prisma, motor 1.4, en sus tres versiones. También con el Spin de 8 pasajeros y motor 1.8. En ambos casos la tecnología es la mejor porque en todas sus versiones viene con la pantalla Meiling segunda generación. En el caso del Prisma también los frenos ABS desde la versión más básica. También tenemos atrás mío la N300 en todas sus versiones, la N300 Work, que es motor 1.5 con capacidad de carga de una tonelada. Esta es una nueva versión, es la nueva Nissan Kit, rompiendo en ventas desde que llegó el modelo éxito total. Este es un modelo full exclusive que hemos traído de la marca. Acá está todo el confort de la marca, puesto en un carro económico. Es un vehículo 1600 con bastante tecnología. Tiene toda la tecnología última de Nissan puesto en el vehículo. Obviamente, viene con aros de 17 pulgadas, aeros de agregación bitono. Tenemos una radio de 7 pulgadas pantalla touch. Tenemos asientos de cuero, bolsa de aire, chofer, copiloto, laterales. Totalmente seguro, frenos ABS, un sistema EVD y VEA totalmente seguro en la frenada. Ahorita es el carro, uno de los carros más seguros del mercado. Y obviamente, los precios los tengo desde 19.990 dólares. Con muchas expectativas, muy contento de estar en esta feria tan importante en Lima Norte. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a toda la comunidad motera de Lima Norte a acercarse, donde van a encontrar excelentes promociones y de hecho unas fabulosas ofertas de parte de nuestra Itálica y modelos exclusivos. La verdad, nuestra marca se está fortaleciendo año a año. Una parte de la fracción de la misión de Itálica es dar accesibilidad a nuestros clientes. Y eso es lo que nosotros damos con nuestros precios accesibles. Tenemos precios módicos en diferentes modelos.